Amigos de AZGame, bienvenidos una vez más a un nuevo video del canal, estamos en FIFA 20 Continuamos de la mano de Don Casterrobert chicos, comenzamos el gameplay Ganando el partido frente al Mislebor, o al Boro En realidad ustedes me dijeron en los comentarios que no se dice Boro, bueno como sea chicos Contra el rival de Mecha, que se lesionó Hizo el gol y se lesionó, el hermano de Félix, creo que está jugando Luka Mecha en el Mislebor Y ganamos 3 a 1 Quiero comentar varias cosas importantes que bueno, ustedes me están diciendo en los comentarios Primero que nada se generó una, a ver, polémica Varios me dicen, Gonza está simulando muchos partidos, no tiene gracia A ver muchachos, yo expliqué de entrada Que ahora, en estos momentos El canal no es lo mismo que antes, yo antes jugaba todo Pero considero que no da Mi forma de pensar a la hora de traer gameplays cambió No quiero estar 30 gameplays con una temporada Porque yo tengo pensado traer 4 o 5 temporadas Y tengo pensado traer otras cosas, no quiero estar estancado Hasta que salga FIFA 21 prácticamente con Doncaster Estamos hablando de 46 fechas de liga Más Carabao Cup Más FA Cup Estamos hablando de una temporada muy larga Si yo juego todos los partidos Supongamos que me dicen simbola 1 o 2, igualmente 3 No vamos a notar la diferencia Para darle más fluidez a esta temporada, a esta carrera con el Doncaster Si queremos avanzar rápido o de una manera bastante veloz Vamos a necesitar De ir Un poquito, no apresurados Pero a un ritmo A un ritmo consecuente Un ritmo Bueno ¿Sí? Para ¿Qué quiere que igual ya? Y este, bien Este, bueno Lo estuve renovando contratos a jugadores y demás Así que ahora vamos a estar jugando chicos Frente al Wigan No sé si jugarlo o simularlo este partido Vamos a ver El Wolf Bromberg sería el partido clave Y el Wigan está 12 Tiene 30 y nosotros 39 No sé qué hacer Ah, esperen, por cierto Me olvidé decirle Calculo que por la portada se habrán dado cuenta Pero jugamos contra el Liverpool Nada más y nada menos que por la primera ronda Vamos a contra el Liverpool Pues seguramente Voy a, capaz simule este Bueno, voy a ver como Sí, calculo que voy a simular Wigan Hice un pequeño corte chicos Porque estaba con el tema de las fuerzas básicas ¿Sí? Estaba mirando Que tenemos Estos jugadores Pero que me dijeron ustedes Que tengo que mirar el valor Que por eso me tengo que guiar en los pibes Muchas gracias por esa ayuda La verdad que yo no tenía ni idea ¿Sí? No tenía ni idea Vamos a ir con los titulares Y yo supongo que sí ¿Sí? No tenía ni idea de eso ¿Sí? Vamos a ver cómo nos va con Wigan chicos Creo que Nos tendríamos que conformar con el empate acá Bueno Y empatamos Gol de Garner y Garner What the fuck Qué clase de brujerías esta Gol de Garner y de Garner Bueno En la tabla de posiciones O sea ganamos y empatamos Si el Boro ganó los dos partidos Nos sacó dos puntos más de diferencia Así que vamos a estar a nueve Estamos a seis Ok Ah no, pará Ah, porque el Stock City también está metido ahí Ay, ay, ay A seis puntos chicos A seis puntos Clave va a ser tratar de ganar al West Bromwich ahora Clave va a ser tratar de ganar al West Bromwich Así que vamos a ir al partido chicos A ver si podemos tener esa revancha del partido anterior Y si podemos conseguir una victoria Kiwonsha Comprar a Kiwonsha por 810 La voy a pensar Vamos al partido ahora Vamos al partido que tengo cosas más importantes Por las cuales centrarme Después vamos a estar contra el Blackburn Porque lo vamos a simular también, si Pero ahora vamos a lo que nos interesa Si, vamos a jugar frente al West Bromwich Eh, a ver que onda Uh, tema de formación Uf, ahora voy a ver tema de formación chicos De local frente al West Bromwich Que problemita que tengo acá, eh Va a tener que salir Loader Va a tener que jugar Goal Va a tener que salir Garner Va a tener que jugar Madsen Va, uh, mamita Va a tener que jugar Taylor Y va a tener que jugar Taylor que ya se me va en realidad Creo que sería una pérdida de tiempo Para hacer jugar a Taylor Pero a quien hago jugar por la derecha Que no sea Taylor Eh, Kiwonsha Pero Kiwonsha Bueno, vamos a darle una revancha a Kiwonsha Vamos a darle una revancha a Kiwonsha Chicos A ver que onda Eh, que cansado que están los jugadores Por Dios Eh, Medli está muy cansado Pero los voy a tener que dejar, eh Partido, es un partido muy importante El que nos jugamos Y... A ver, no tengo el que mejor que Hassani En el banco Como relevo Bastante pobre, eh Bastante pobre Bueno, vamos a poner a White A ver que onda Bueno chicos Vamos frente al West Brombridge De local Con el equipo Medio diezmadito En cuanto a cansancio Así que ojo Ojo acá Al partido que pueda salir Estamos a tres puntos Yo no sé que voy a hacer Paso a comentar ahora chicos No sé que voy a hacer En caso de no conseguir Eh... El paso A la... A la... ¿Cómo es? A la Premier Eh... Sinceramente No sé que voy a hacer Porque... Otra temporada más La verdad que la baja Pero bueno Capaz lo hacemos A ver Si lo hago es simplemente Por el motivo de que tengo Una proyección muy buena Y quiero ver a este Don Caster Con los jugadores Eh... Con su... Con lo que... Con su potencial máximo ¿Sí? Con lo que ellos Realmente Demuestran ser a futuro Pero bueno Lo iremos viendo Lo iremos viendo Paso a paso El pibe Madsen Medio otra vez Madsen Vamos a verlo tranquilo A ver allá Perfecto A ver James Eh... Pocas opciones Sadler Tranquilo Me pasaste Ay no Pero Pensé que me pasaba Mecha Pensé que me pasaba Mecha Bueno Pelotazo largo Dale que es nuestra Bien Bien controlado Medli Salimos Medli también bastante cansado Creo que Medli Y Mecha Son los más Afectados en este partido En cuanto a resistencia Pero bueno Trataremos De que no se nos lesionen Muy buena Caul Tranquilo Ah Y si No sabía que hacer Ah bueno Como salieron estos Ahora Uy dios La contra Ay por dios Casi voy en contra Bien Salimos acá Uy no tengo Siente pase Vamos para acá Con Medli Vamos Don Caster Vamos Vamos Don Caster Vamos Abre la cancha Tiro libre complicado Tiro libre complicado Le puede llegar a dar al arco Levantó el centro Es corner Si es corner Ok Ojo al tejo Arriba Ay Ay cuando empieza Ay no 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 Esto me pone muy nervioso Les juro Se va Bien 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 Parecía que tenía todo controlado Chevalier Y finalmente Así lo es Salimos tocando tranquilos No veo con buenos ojos Este partido La verdad Me tengo fe Pero O sea El trámite de partido De momento Está siendo Jodido Dale son Engancha Simón Bien 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 Ay casi se la lleva Goal Casi que se la lleva Goal Bien A ver si lo podemos Acorralar Al West Brombridge Sería ideal Madsen Tranca Vive Bien lindo pase Tranquilo Mecha Pero bueno Y si Era muy probable Que se vaya lejos Y damos con un remate De media distancia Saque desde el arco Entonces para el West Brombridge Casi que se nos va El primer tiempo ya Que distingue El West Brombridge No mirá Por el centro Levanta Yo no lo puedo creer Pero Es que Ay menos mal Que esto Menos mal Que Cobro Sal muchachos Pero ustedes Vieron el centro Que levanta Dejate de joder Bueno es mi robo La cancha fuera Mecha Vamos a poner a mi robo Ahí de De media punta De tipo Estilo O especie Enganche La sacamos Baratísima La sacamos Baratísima No 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 Aquí se cambia de frente Hizo cualquier cosa Estamos mal Estamos mal Se está notando El cansancio De los jugadores También Eso es algo Cierto No es excusa Pero Bueno chicos Empate 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 Bueno con suplente Vamos a simular Frente al Blackburn Me la voy a jugar Esperemos A poder Ganar de igual manera Igual lo veo difícil Lo veo difícil Encima de visitante 4 a 1 Con suplentes Uy muchachos Gol de Madsen Gol de Gómez Y doblete de Kiwonsha Ojo con Kiwonsha Ahí Con suplentes Conseguimos Una victoria Importantísima Bueno Chevalier Era el único que atajó Pero después Todos suplentes Y conseguimos Una victoria La verdad que Muy 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 importante Para seguir Pretidos ahí Y bueno Tratar de olvidar Ese empate Con el West Brombridge Vamos a ver Como salió El West Brombridge Porque parece Empató Perdió Sería ideal Pero Lo dudo Bien Ahora tenemos El Liverpool Por las primeras rondas De la FA Cup O sea Tranqui Pero esperen Que quiero ver Esperen Que quiero ver La tabla de posiciones A ver Como estamos chicos Ok Seguimos octavos Y estamos A cuatro puntos Del Stock City Ahora pasa a ser El rival directo Pasa a ser Stock City No West Brombridge Si A cuatro puntos Y del Stock City Ay que cerquita Pero a la vez Que tan Que lejos Bien Estamos en fecha 27 Todavía queda Todavía queda Así que tranquilos Tranquilos A tratar de mantener La cabeza Fría A tratar de mantener La cabeza fría Chicos Vamos a jugar Contra el Liverpool Bien Si Loader Vas a jugar Que tan tranquilo Que no vas a ser titular Contra el Liverpool A ver si por ahí Podemos ir por el Batacazo La verdad sería Muy 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 loco Pero bueno Vamos a ver Que partido se puede hacer Frente al Liverpool Vamos a ver si el Liverpool Va con titulares Si va con suplentes Eso no lo sé Pero también nos toca Y ojo Porque Nos va a bajar bastante La confianza con la directiva También Porque Que tenemos acá Ah no Esto es lo que tengo Porque la directiva Nos pide que lleguemos 16 A 16 De De la FK Pero Yo que culpa Tengo Para Así Yo que culpa Tengo De que me toque El Liverpool En la primera ronda De la FK O sea También que vamos De local De todo Pero es el Liverpool Bien Vamos a ir así Con las camisetas Información Bien Chevalier Halliday Anderson Medley James Smith Rowe Garner Somme Salder Por izquierda Mecha Y Loader Que acaba de llegar A 70 de media Bien 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 Y en el banco Que tenemos A ver En el banco Tenemos a Cole Yo sumaría Al banco A Kiwancha Vamos a darle A la oportunidad A Kiwancha Ok Vamos a ir así Vamos a ir así chicos Y ver que sale frente Nada más Y nada menos Al Liverpool No sé cómo formará Quiero ver eso Eso me intriga bastante Pero nada Aprovecho en este bache Chicos Para decirles Que Que bueno Aclarar lo que dije Al principio De que Le voy dando Fluidez A la copa Al Al modo carrera Porque No quiero Que quede tan largo Esto Más que nada Porque quiero Progresar también A otras cosas A futuro No quiero Estancarme Siempre con lo mismo No quiero Estar No sé Como dos o tres meses O cuatro meses O hasta cinco meses Con el mismo modo carrera Si Porque considero Que no No da No da Bueno Necesito ver Cómo forma El Liverpool Y acá Primero objetivo Como Como principal Es no comernos Una goleada Si Primero Tenemos que ser Ustedes de Van Onza Que poca fe A ver chicos No Estoy viendo a Van Dijk Estoy viendo a Salah No Esto van con todo Va Mané No 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 Estos Alisson Baker Henderson Bueno Eh Viendo el equipo Van con el Once Ideal Así que Primero objetivo No comernos una goleada Defender Lo mejor que se pueda Y Después ver Que onda Si Sinceramente No sé Que se puede llegar A hacer acá Hay bastante diferencia Bastante diferencia De media Acá si que hay bastante Porque acá estamos hablando de Acá estoy enfrentando Creo que hoy Al mejor equipo del mundo Ojo Ojo al tejo Al mejor equipo del mundo No es que estoy enfrentando A uno de los mejores Porque hoy en día El Liverpool Es la sensación Así que Voy a tratar De no volverme loco Y tratar de tener Lo que más pueda La pelota No pero ya te la es La cosa Que la parás Te enciman un poco Y ya te la roban Bueno si vienes a la toda velocidad Menos mal que no lo vio Che Salá aguantá No esto está más duro Que la realidad Esto está más duro Que la realidad Arriba Bien Y bueno Vamos a tener que Reventar Sacar Reventar Sacar Reventar Sacar Reventar Sacar Eso va a ser el resumen De nuestro partido Intentar hacer eso Aguantar lo que más se puede Y ver que onda Hay que ser realistas chicos Hay que entender Que enfrente tenemos Un equipo con el que No podemos competir Y tenemos que sacar Nuestras armas Oh Offside Offside Bien 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 Bueno pasaron 11 minutos Hace cuenta que pasó la vida Y bueno Con humildad Don Caster Tengo gente en el medio Allá atrás Oh Miérculey Que difícil Eh Anda Lauder No Si Dale 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 Pega freno Ponela allá afuera Antes que te coman Si No 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 Qué bien Dani Loader Vieja Dale 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 Con desparpajo Don Caster Con desparpajo Pasó Ay vamos Don Caster Bueno A ver A tratar de por lo menos Hacer un partido digno No No puedo creer La que me tapó Alisson Chicos Les juro La que me tapó Alisson Por Dios Arriba Pégale Ay Era buena Pégale otra vez Y me das corner Si 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 Y bueno Somos locales Tenemos que Animarnos en algún momento Vamos a ponerla Acá Ah Y Alisson Qué lindo cambio No lo quise hacer Pero bueno Bienvenido sea Tomá Arriba No Una más No 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 Qué mala leche Qué mala leche Qué tarro que tienen Loco Ay sí Bien Chevalier Excelente Excelente Chevalier Te come en vivo No sé si salir Pero si le salgo Se la pasan a Firmino Y sí Bien Chevalier Bien Chevalier Bien Chevalier Bien 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 Bueno Vamos a ponerlo Por la izquierda Es imposible Es imposible Qué injusto Qué injusto Viajado Primer gol del partido Y ahora Cómo se va a desenvolver el partido Porque esto es casi inesperado Mala leche Mirá si lo tenía claro Estaba Ahí Afuera del área Ah Dios Partidazo que le estamos haciendo al Liverpool Es más Humillado Porque tenían que haber ganado por goleada Y acá estábamos Dando pelea Dando pelea Dale Taylor No sé para qué Si se enganche De más Era el centro De una Y chau Loco Qué asco Los arqueros en FIFA Bueno Cuando me toca a mí Disfrutarlo No me quejo Así que tampoco puedo decir nada Pero la que me sacó Alisson Por Dios Me la voy a jugar No No te perdonan Quise salir jugando Para Para ver si podíamos Porque reventarla Era dársela a ellos otra vez Está bien Era arriesgar Porque Prefería dársela lejos Y no ahí Pero bueno Quise arriesgar justamente A poder salir jugando Pero bueno chicos Nada Hicimos un tremendo partido Lo considero injusto Pero bueno Así es el fútbol Y a veces a mí me toca ganar Lo que pasa es que cuando perdés injustamente Contra un equipo De la segunda decisión Bueno Pero cuando perdés injustamente Contra un equipo como Liverpool Te tiltea un toque Y te da ganas de decir Que merecimos un poco más Bueno Ahora estos obviamente Se ponen las pilas Les salen todas Pero Nada Lo ganó Alisson en el partido No piensen que lo ganó Salah Liverpool Firmino Nadie Lo ganó Alisson en el partido Sacó la pelota que tuvo que sacar Le sirvió para el 0 a 0 Y listo Les dio confianza Y ganó el partido Gracias a Alisson Se lleva la victoria al Liverpool Nada chicos Al menú O al siguiente partido No sé si voy a jugar uno más Bueno Lo veremos Ahí estamos con Jürgen Klopp Bueno muchachos Vamos contra el Nottingham Forest Vamos a jugar un partido más El último de este gameplay Si Está tercero el Nottingham La tabla Así que bueno Es un partido bastante chivo Pero bueno Vamos a ver si podemos Conseguir un resultado positivo La verdad que está difícil El tema del ascenso Y está difícil La verdad que últimamente No me están saliendo las cosas Me pasó en el gameplay anterior De FIFA con Argentinos Que Que no Me salió nada Es una mezcla De que estoy jugando mal Y de que no me está saliendo nada Últimamente no sé Qué está pasando con los rebotes En el juego Que no me favorece ninguno a mí Que van todos para el rival Pero además O sea Primero y principal Que no estoy jugando bien Eso primero Primero que nada Bueno A ver chicos Frente al Nottingham Equipo que se encuentra Tercero Peleando para el ascenso directo En la Premier Nada más y nada menos Así que partido Bastante complicado Bien nuestra No Iba a decir chicos Que una persona específica En los comentarios Me puso Ahí ahorita se llama Me puso Doncaster Simulation Como diciendo Que simulo todo Exagerando Primero exagerando Porque en realidad No estoy simulando todo Ni mucho Yo creo que Más o menos Coherente Como para Que lleve un buen ritmo La serie Y segundo que si A ver Ponen ese comentario Si no A ver Esto va para todos Si no Al que no le gusta la serie Muchachos No la vean Si no le gusta Que simule partidos No la vean Y listo Pero ahorrense los comentarios Porque a mí Me pasa algo Esperen Que acá estamos complicados Choyer Ahí me pasa algo Que yo leo los comentarios Y me la baja un toque Cuando leo ese tipo De comentarios Porque uno se esfuerza tanto Y era para el otro lado Pero bueno Era por este lado Pero igual es bueno El pase para Salder Che como te comen En velocidad Que animalada Toca Salder Medio No No me dejo girar Volían todos Los rebotes De una locura Me dio otra vida Me dio otra vida Al Nottingham Ah boludo La tocan para atrás No puedo tener la pelota Esto me tiltea a mí Mirá Mirá como despejaste Mirá 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 como despejaste Nah Yo no lo puedo creer Anda Anda ¿Cómo hago para no tiltearme Muchachos? ¿Cómo hago para no tiltearme Con estas cosas? ¿Ustedes miran como despejó Es el central? Tomase Lo le dijo ¿Qué hace? Nah Estoy viendo como despejó Medli Yo no lo puedo creer Yo no lo puedo creer Chicos Les juro que Estoy jugando De la misma manera Que juego siempre O sea Pero Con la diferencia Que ahora No sé qué pasa No sé qué pasa Les juro O sea Yo estoy haciendo Lo que puedo Pero no No puedo O sea No sé No sé qué onda No sé ¿Ustedes vieron Cómo despejó El central? Es que No sé por qué Despejó así Mirá que hay forma De despejar la pelota Y otro game Sin hacer goles Chicos No sé Qué me está pasando Ya van dos días seguidos Que grabo Sin poder hacer goles No sé No sé qué onda Si es el hándicap Si yo estoy Si yo empeoré No sé No sé Qué será Pero estoy renegando Una banda Y nada Muchachos Lo voy a dejar acá Les pido nuevamente Ayer hice lo mismo Con argentinos Y ahora Tengo que hacer lo mismo En este gameplay Pedirles disculpas Por el rendimiento Pedirles culpas Disculpas Por Nada Por esto Si Les vuelvo a decir Lo mismo Que les dije Que les dije En el gameplay De ayer De argentinos A mi lo que me tiltea Es Que no me salgan Las cosas Por ustedes Si Yo quiero que Me salgan las cosas Me saca 7 puntos Ahora el Stock City Yo quiero que me salgan las cosas Por ustedes Yo A mi me da lo mismo Ganar o perder Es un juego Pero Cuando no me salen los resultados Cuando no salen buenos partidos No queda un buen contenido Para ustedes Y eso Eso es lo que Más me tiltea Y más mal me pone Pero bueno Tenemos Norwich Tenemos Cardiff Tenemos Reading El Stock City Lo tenemos por allá atrás Ok Fechas finales Tenemos Swansea Queen Spy Racer Bueno Vamos a ver Vamos a ver que sale Perdón chicos De corazón Les pido mil disculpas Por otro gameplay Así La verdad que Nada Me cuesta Me cuesta Me cuesta una eternidad Me cuesta Me está costando Ayer y hoy Ayer y hoy Fueron dos días Que no me salió nada En cuanto a gameplay Si no No puedo hacer goles No puedo Inquietar al arquero Cuando llego Los arqueros Responden de manera excelente Fíjense Contra el Liverpool Tuvimos una Y los arqueros Nos están atajando Todo encima Las pocas veces Que llegamos Nos atajan todo Y bueno Recién ganábamos Empatábamos el partido Nos llevamos un puntito Y bueno El despeje ese De Medley Con la cabeza para abajo No se si se la bajó Al central No se que quiso hacer Así que nada chicos Mil disculpas De corazón Nada Nos vemos Mañana con más cosas Con más gameplay Adiós